Bueno, nos encontramos en el centro Aris Medical, un centro nuevo que está en nuestra ciudad y aquí tenemos a Sheila, que nos va a hablar un poquito de lo que podemos encontrar aquí, qué servicios realiza para todas nuestras clientas en Ceuta. Háblanos un poquito qué podemos encontrar. Bueno, pues nosotros tratamos aquí varios tipos de, hacemos varios tipos de tratamientos, tanto enfocados a la depilación láser como tratamientos corporales, además de faciales. Para el tratamiento láser utilizamos dos tipos, tenemos Alejandrita y Diodo, dependiendo de cada paciente utilizaríamos uno. Por ejemplo, Alejandrita es más para pieles claritas con el vello oscuro y el Diodo es más para pieles oscuritas también con el vello oscuro. Después también tenemos otro tipo de tratamientos que son anticelulíticos, como es el VelaShape 2. También tenemos Carbositerapia, que además de los tratamientos anticelulíticos, trata para flacidez, trata para drenaje, también se utiliza en facial para tersar, para regenerar colágeno. Además también tenemos mesoterapia, presoterapia, que son todos tratamientos para eliminar líquidos, reducir celulitis, reducción de grasa. Y la doctora hace tratamientos faciales, que viene de Málaga, la doctora Mónica Espínola, que ella se dedica a hacer tratamientos de voto, ácido hialurónico, vitaminas, Aqualix, que también es un tratamiento que vamos a traer nuevo en Ceuta para grasa localizada, dependiendo de la zona y también siempre mirando al paciente. Y bueno, Sheila, también tenéis PAD, es decir, si alguien viene a hacerse un tratamiento anticelulítico, por ejemplo, se le puede hacer un PAD completo, es decir, según tu celulitis, se te puede hacer esto con presoterapia o con la misma máquina de láser, ¿cómo funciona? No, los tratamientos anticelulíticos se tratan solamente con los tratamientos de corporales, con las máquinas de corporales. Cada paciente tiene, normalmente hemos hecho unos PAD que valen para todo tipo de celulitis, dependiendo del grado de cada una, o hay personas que a lo mejor tienen flacidez y no tienen celulitis, o que tienen grasa y no tienen... Entonces hay varios PAD en los que podemos, siempre valorando al paciente, encaminarlo a hacerse uno u otro. ¿Y qué máquina es la que me has comentado antes que es para el tratamiento de celulitis? El VelaShave. ¿Y qué funciona? Ese tiene tres tipos de tratamientos incorporados en la misma máquina, tiene infrarrojo, vacunterapia y radiofrecuencia. Cada uno vale para una cosa, de lo que se trata es de disminuir la grasa, digamos, como convertirla en líquido, ¿vale? Para poder eliminarla a través del organismo. Y después también tiene la vacunterapia que es para el drenaje linfático y ya los demás que te he comentado antes son pinchacitos, son a través de intradérmica, subcutánea, muy... ¿Pero no es mesoterapia? Bueno, la carbositerapia y la mesoterapia se aplican de la misma forma, es subcutánea y va con inyecciones. ¿Y qué nos va a enseñar un poquito ahora? ¿Qué vamos a ver funcionando ahora mismo en el programa? Pues podemos ver el tratamiento de Alejandrita, si quieres, y podemos ver el Vela y un poquito de carbo. Los tratamientos que tenemos de láser también son a precio cerrado, entonces podemos encontrarlo por sesiones y a precio cerrado. Pues estupendo, entonces vamos a pasar a cabina. Sí. Y bueno, está Sheila y está también Casandra, mi compañera, que son las dos chicas que trabajan en este centro y bueno, pues vamos a ponernos a disposición. Bueno, este es láser Alejandrita, es el que hemos explicado antes, os voy a hacer una demostración de cómo funciona. Habría que elegir el fototipo de piel de cada paciente, que en el caso de ella es un tipo 2, elegir los parámetros que sean más apropiados para ella, y empezamos. Esta lucecita que vemos aquí es el láser, eso es lo que va matando el pelito, e incorpora otro aparato que expulsa aire frío para que sea lo menos molesto posible. El paciente tiene que notarse como un pinchacito, como si fuese una agujita, que es muy poco doloroso. ¿Vale? Como podéis ver, no duele prácticamente nada, las sesiones varían entre una sesión y otra, el espacio dependiendo de la zona, en este caso serían ocho semanas, y es muy rapidito. Pues ahora estamos en la siguiente cabina, donde se realizan los tratamientos corporales, esta es una de las máquinas de última tecnología que hemos explicado antes, para tratamiento anticelulítico, se llama Bella Shape, y combina tres tratamientos, serían infrarrojos, vacunterapia, y radiofrecuencia. Estos manípulos son los que hacen la vacunterapia, y aparte, no sé si se ve la lucecita roja, sería la radiofrecuencia. Al paciente, después de haberle valorado el tipo de celulitis, hay que echarle una clínica específica, que trae esta máquina, que además ayuda a reafirmar y a reducir, porque tiene cafeína, tiene colágeno, un poquito de ácido hialurónico, se pone en la zona donde vamos a aplicar el tratamiento, y esto lo que nos va a generar sobre todo es calor, calor que hay que mantener durante unos 15 minutitos en la zona, para que sea efectivo. Vamos a comenzar el tratamiento. Estaríamos alrededor de una media horita por zona. Como podéis escuchar, lo que va haciendo es succión, y aparte va generando calor. Esto se combinaría con compresoterapia, para ayudar a eliminar todo el líquido, y a que sea más efectivo. ¡Gracias! 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 Esto se podría hacer alrededor de seis sesiones, que serían lo mínimo que tendría que tener un tratamiento, para que sea al 100% eficaz. Pero todo depende un poco de la cantidad de celulitis del paciente. Para finalizar el tratamiento y complementar el tratamiento del Vela, utilizamos la prosoterapia, que de lo que se trata es de eliminar líquido, y de tratamiento de drenaje. Se ponen botas, piernas, para el abdomen y también para los brazos. Está alrededor de entre 20 y 35 minutitos. Son unas cámaras que se insuflan con aire, y produce la eliminación de líquido. Bueno, pues aquí me quedo para coger cita, con esas dos chicas que os van a atender con mucho gusto, y la verdad que son un encanto. Aparte son enfermeras tituladas, que decir que en esta clínica todo está supervisado, y deciros vosotras lo que queráis, un poquito dónde estamos y nada más. Bueno, nos encontramos en la calle Agustina de Aragón, y aquí estamos, esperando para que vengáis a conocernos. Gracias por todo. Gracias.